¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mine, mine, Tiju! ¡Saad, saad, saad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tubli, dubli! ¡Meha! ¡Lõbus omekte te jada mängur! ¡Mendru, mendru! ¡Tubli! ¡Häiti, dubli! ¡Meha! ¡Lon,�! ¡Dubli! ¡Lada mängida! ¡Lada mängida! ¡Lon, ere! ¡Lon, ere! ¡Lukuake, respectful, oi- mmmé-! ¡Lon, ere! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Vinne, vinne! ¡Vinne! 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 ¡Ja, ving! ¡Ja, ja! ¡Oi! ¡Jármivardase! ¡Jármivardase! ¡Oi! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Nusia! ¡Mille väri! ¡Gracias! ¡Vale, elate Kanditán! ¡Gracias! god por cagar sae copi. ¡Gracias sin tamindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!